El candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí por la coalición Juntos Haremos Historia, José Ricardo Gallardo Cardona, realizó una serie de visitas a las colonias marginadas de la capital, donde aseguró se trabajará para que las potosinas y potosinos de estas zonas cumplan con sus aspiraciones. El político acudió a Ciudad Satélite, a la Colonia General y Martínez y a la Comunidad Tierra Blanca, lugares que afirma son golpeados constantemente por la delincuencia, la falta de servicios básicos como el alumbrado público y seguridad pública, sin mencionar que no cuentan con programas municipales o estatales. Para la Ciudad Satélite, se comprometió a tramitar la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. Para Tierra Blanca, se buscará construir un parque sobre uno de los terrenos que se encuentran abandonados, esto en coordinación del municipio y el estado. Además, en la Colonia General y Martínez se promoverán proyectos de educación, cultura y empleo entre los habitantes para inhibir las conductas delictivas, así como mejorar los servicios públicos como el de alumbrado y vigilancia. Durante su discurso, acordó colaborar desde el gobierno estatal con Leonel Serrato Sánchez, quien busca la alcaldía potosina por la misma coalición. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.